Yo siento el calor de mi tierra Aunque me encuentre y le coste ella Yo siento que su brisa me pega Acaricia mi cuerpo y por dentro me quema Yo siento el calor de mi tierra Aunque me encuentre y le coste ella Yo siento que su brisa me pega Acaricia mi cuerpo y por dentro me quema Calor que se siente y que quema Por una tierra que extraña Que aunque se sienta aquí adentro Quizás no vuelva mañana mi rinconcito En el mundo en el cual marqué mi niñez Donde jugué a la pelota en su acera Hasta la noche se muestra ya Donde mis años pasaron Y mis recuerdos de infancia Solo en su calle quedaron Que eran amores, que eran sueños Y recuerdos también Que era el honor de haber nacido En esta tierra me enfren Y que si llega a pasar Que lejos de ella yo sucumba Traigo un pomito de tierra Y que lo rieguen en mi tumba Y aunque ha pasado el tiempo Veré que aquel lugar Existirán muchas cosas Que a mi me harán recordar Que un año pueden pasar Por cada gota en el mar Pero el amor por mi tierra Siempre me hará regresar Siempre me hará regresar Siempre me hará regresar Yo siento el calor de mi tierra Aunque me encuentre lejos de ella Yo siento que su brisa me pega Caricia mi cuerpo Y por dentro me quema Yo siento el calor de mi tierra Aunque me encuentre lejos de ella Yo siento que su brisa me pega Caricia mi cuerpo Y por dentro me quema Es extraño lo que se siente lejos de su tierra Cada vez que uno se acuerda que está lejos de ella le ganan las ansias por tanta nostalgia Al uno saber que no está tan cerca de casi de esa gente que ayer aún Lo vio crecer de esos barrios que por sus calles también lo vio correr De esos lugares que por más que sea igual uno extraña A pesar de todas las cosas que haya pasado Se extraña todo lo que se vivió ayer Se extraña esa gente, ese pueblo también Se extraña todo lo que se vivió ayer Se extraña todo lo que se vivió ayer Se extraña esa gente, ese pueblo también Se extraña todo lo que se vivió ayer Ese ambiente cool, ese bien lléreo Aunque no esté cerca de ti Siempre vivirás en mí Te llevo aquí en mi corazón Tierra querida, tierra bendita, o tierra santa, o tierra mía Extraño tu olor a mar, tu belleza sin igual Extraño mi gente, extraño mi casa Extraño todo, extraño mi raza La brisa fresca que golpea mi cara Un sentimiento que mi pecho embarga Toda la noche al mirar las estrellas Suelo soñar que regreso a ella Que regreso a ella Yo siento el calor de mi tierra Aunque me encuentre lejos de ella Yo siento que su brisa me pega Caricia mi cuerpo y por dentro me quema Yo siento el calor de mi tierra Aunque me encuentre lejos de ella Yo siento que su brisa me pega Caricia mi cuerpo y por dentro me quema Yo Yo siento que su brisa me pega 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 Yo siento que su brisa me pega